Los Quiero Lloró mi corazón De pena y de dolor Y fuiste la razón De encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Y fuiste la razón De encontrar su amor El camino yo recorrí Intenté encontrarla ahí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Lloró mi corazón Lloró mi corazón De pena y de dolor Y fuiste la razón De encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Y fuiste la razón De encontrar su amor Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¡Gracias!